Le damos la bienvenida y agradecemos a las autoridades deportistas invitados y a todo el público presente. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del Intendente Municipal Héctor Mario Leinecker, la legisladora provincial, la señora Alejandra Más, el Presidente del Consejo, señora Paola Castro, secretario de Gobierno, señor Cristian Reñones, secretario de Obras Públicas, el señor Marcelo Baencon Inembur, secretaria de Acción Social, Andrea Sotelo, subsecretario de Deportes Federado, el señor Nahuel Astuti, subsecretario de Integración Social, el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, el señor Andrés Fredes, directora de Deportes y Recreación, señora Gisela Pereira, integrante del Tribunal de Cuenta, Jorge Chepareborda e Ivana Urquiza, el director de Turismo, señor Sebastián Marihual, director de Cultura, el señor Diego Gauna, director de Deportes de la Ciudad de Guardia Mitre, el señor Dennis Evans, intendente de la localidad de Guardia Mitre, Ángel Singoni, hermanos, hermanas, hijas, sobrinos y amigos de nuestro queridísimo compañero Oscar Tatino Oses. A continuación, el intendente de la localidad de Guardia Mitre, Ángel Singoni, hará entrega de presentes al intendente de nuestra localidad, Héctor Leinecker, y a su equipo de trabajo. ¡Aplausos! hoy es un día de fiesta un día de muchas emociones encontradas un día en donde miramos para atrás y nos cuesta creer lo que estamos viendo aparecen sueños que tardaron años en poder cumplirse en poder ser llevados a cabo pero por sobre todo hoy sentimos fuerzas sí, fuerzas, porque nunca se bajaron los brazos sino que día tras día se luchó para que hoy, domingo, 12 de marzo podamos disfrutar de estos grandes sueños entre todos este será un espacio para grandes y pequeños nuestra primer cancha de césped natural de nuestro gran amigo Oscar Tatino Osses una persona luchadora con grandes principios que siempre pensó en el deporte y en cada espacio que podía beneficiar que se hagan para los brazos que se han hecho que se han hecho Muy bien, fuerte el aplauso para estos dos grandes del fútbol y en minutos nada más nos veremos en acción sobre esta cancha, ¿no? Por supuesto, y aparte está de más decir de haberlos visto por televisión desde este lugar siempre pero nosotros lo hemos vivido y hemos charlado y hemos estado cara a cara y en persona estos días que hemos estado con ellos ¡Qué buena gente! ¡Qué buenos tipos! ¡Juro más de nosotros! Charlas, comentás lo que vos quieras ningún problema Muchas gracias por ser tan humildes Cada vez que viajan y están frente al público Muy bien, vamos a continuar y el intendente Héctor Mario Leinecker a continuación nos brindará unas palabras Hola buenas tardes a todos y a todas un gusto poder estar aquí gracias Pepe gracias Ariel por estar con nosotros en este momento tan importante y como decía hoy el locutor, nos encuentran emociones de distintos lugares. La primera es poder inaugurar este sueño de nuestro querido amigo y el sueño también de toda la gestión que comenzamos en el 2011 con Alejandra, con Oscar Tatino Ose como director. Y allá comenzábamos hasta si quiere antes de que sumiéramos con una visita a este polideportivo que hoy está en funcionamiento pero estaba totalmente destruido. Nos pusimos un norte, empezamos a trabajar con Alejandra, con Tatino, con todo el equipo, con el secretario de Obras Públicas, Jorge Tremador. Lo pudimos solucionar, se le cambió el techo, baños nuevos, la vivienda del cuidador. Seguimos también por los vestuarios que le está faltando un 5, un 10% para terminarlo y no nos podía faltar la cancha. Allá en el 2019 cuando me tocó asumir y nuestro querido amigo Tatino me estaba empezando a llevar los primeros planos de lo que es hoy la cancha y empezábamos a ver por donde íbamos a encarar esto. Sacábamos más de 150 camiones de material que había aquí porque se había prometido anteriormente otro tipo de cancha de césped sintético. Tuvimos que reformar todo, sacamos los camiones de tierra y comenzamos a agregarle nuevo material. Hicimos el drenaje, el sistema de riego, las bombas, las perforaciones. La verdad que es ahí donde tenemos los momentos encontrados de felicidad y un poquito de tristeza. Haberlo tenido a Tatino aquí al lado del Burrito, uno de sus ídolos, o si no el ídolo del Burrito, hubiera sido mucho más emocionante. Lo veo a la familia ahí tirando algunas lágrimas y nos hacen emocionar a todos nosotros también. Y bueno, es ahí donde no nos podemos quebrar y por honor a él tenemos que seguir y tenemos que seguir reafirmando esto que soñamos en el 2011, que hoy es una realidad. Y hablábamos con Ariel cuando entrábamos y dice las gestiones pasan. Pasó la de Alejandra y dejó ese legado. Va a pasar la nuestra y va a dejar una cancha de césped, como otras obras que venimos inaugurando. Pero esto tiene algo especial, algo especial para todos ustedes, para los futboleros. Va a ser la primera vez que en vez de salir llenos de tierra van a salir pintados de verde, del verde césped. Y eso también a nosotros nos llena de orgullo de que los más pequeños que van a jugar también hoy tengan esta oportunidad. Y por eso trabajamos. Y hay una inversión muy importante de dinero. Una inversión que sacamos del dinero que recuperamos, de los aportes que hacen cada uno de los vecinos, de los aportes que nos ha hecho también el gobierno nacional en todos estos años, para poder concretar esta cancha. Quiero agradecer también a los distintos secretarios de la municipalidad, principalmente a Gisela, que le ha tocado esta dirección tan importante para el sentimiento de todos. y con una vara tan alta. Y bueno, todo esto de la organización es parte de Gisela. La llegada de los jugadores, cómo está todo. Estos bancos que lo hicimos con gente de aquí de la localidad, también una felicitación para Gisela. Y bueno, la idea es seguir. Tenemos que terminar los vestuarios. Si es posible, un túnel para que pasen y no se interrumpan las gradas. Ojalá que, si tenemos otra gestión, lo podamos lograr. Y si no, para los que vengan en las próximas gestiones, podamos seguir creciendo en el deporte, seguir creciendo en comunidad. Ahí adentro tenemos representantes de todos los clubes locales. Que seguramente van a estar muy contentos de inaugurarlas, muy orgullosos de inaugurar esto. Así que quiero decirles que en esta gestión y en quien les habla van a encontrar siempre a alguien que los escucha y que va tomando de las distintas cuestiones que ustedes me van presentando el norte para seguir y ver por dónde tenemos que ir. Creíamos que esta era una parte de lo que teníamos que hacer, el deporte. Con más de 15, 16 disciplinas que vamos a estar dando en los talleres deportivos. Con la cancha, con el polideportivo que ya es chico. Ya tenemos que estar pensando en otro polideportivo porque la verdad que está colmado de actividades todos los días de la semana y eso también es una gran noticia para nosotros. Así que bueno, a seguir apostando en esto. A seguir confiando en esta gestión. Y seguimos haciendo entre todos la comunidad que queremos. Muchas gracias y a disfrutar lo que hay que hacer. Muy bien. Y para continuar con este acto vamos a invitar a algún o algunos de los familiares de Tatino a dirigirnos una palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, le quiero agradecer a los presentes y también este merecido reconocimiento. Y cuando digo merecido, se me hinchó el pecho de orgullo con mi tío. Recuerdo cuando recién se recibió, se iba a la escuela 186 y a la 205, donde tomó su primer cargo como profesor. Se iba en una zanela 50. Tata lo sabe porque fuimos vecinos a toda la vida. Y él volvía tan feliz y a veces con preocupaciones de las carencias que se vivían. También recuerdo lo mucho que luchaba por la instrucción cuando se formó la asociación de Padeico. En la casa de mi abuela teníamos un comedor muy chiquito, pero él era alguien que le daba para que cada fin de semana puedan ir los chicos. Eran ocho o diez. Mi abuela hacía patafrona y mi tío alquilaba una videocasistera en la biblioteca y compartíamos películas con los chicos especiales. Como este, tengo un montón de recuerdos, pero este es uno de los que más me llevo en el corazón de su paso por la docencia. Ni hablar cuando llegaba a los chicos de las distintas escuelas y a los adultos mayores. Si estaba él, seguro que había podios, porque se decía su profesión con tanto amor que los chicos y los abuelos le ponían toda la garra para volver con algún premio. Luego subió como director de deportes, abriendo escuelas deportivas, incluyendo a los adultos que eran los jóvenes de la tercera edad porque él no le decía adultos. Y a los chicos con capacidades diferentes. Era especial, en serio que lo era. Siempre estuvo comprometido con su trabajo, perdiéndose momentos familiares o partiéndose en pedacitos para estar en todas. Jamás se olvidó de dónde venía, del barrio, su barrio, siempre a las corridas. Aún conservamos mensajes donde le decía que vaya a comer, pero me decía que antes de la una y cinco ya teníamos que estar comiendo, porque de eso tenía que ir a trabajar a la escuela. Así fue su vida, estar a las corridas y siempre pendiente de los demás. Se fue su hija y después se fue su compañera. Y él estaba más al cien. Creo que con su trabajo tapaba todo el dolor. Nunca se lo mostró débil y dejó el dolor a un lado para seguir pendiente de los demás, como lo fue a sus últimos días. El perder a su mamá también fue un golpe tan fuerte que la pandemia lo destruyó mentalmente. Pero él seguía ayudando a la comunidad mediante el cordón sanitario en los comedores, tratando de estar con el vecino que no tenía. De donde podía, sacaba. Siempre fue así, porque sabía lo que era no tener nada o contar con pocos recursos y jamás tenía un no para nadie. La pandemia lo aterroriza y se lo terminó llevando. Y se llevó una persona sana y buena. Es por eso que hoy el pregó está colmado, esta inauguración, porque muchísima gente sufrió y sigue sufriendo su... Hoy solo sé que mi tío Tatiño vive en el corazón de un montón de personas y eso lo recomporta como familia. Solo muere quien se olvida y sé que a él va a ser difícil olvidarlo. Gracias. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a proceder a uno de los momentos más importantes de esta tarde porque vamos a realizar el corte de cinta e inauguración de nuestra cancha de césped Oscar Tatino Oces. Invitamos a realizar el corte al señor intendente Héctor Tata Leinecker, a la señora legisladora provincial Alejandra Más, familiares presentes de Oscar Tatino Oces, funcionarios, jugadores invitados y por supuesto a las dos celebridades que nos vinieron a acompañar. ¿ våra fotos? Esa es la hora eso es que lo tenemos que hacer un poco del sol esto está vamos a beber el sol los ellos son así porque cuandoいただimos por eso necesita falta tener hasta que el Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video